Más me probará, me limpiará A oro igual saldré Dios siempre obra el sincero amor Cuando prueba su siervo al hacerle mejor Dar gracias durante la dificultad En sombras sus alas darás Regocíjate bien, es justo y verdad Mi camino conoce, soy su propiedad Más me probará, me limpiará A oro igual saldré Cuando no veo el sendero allá Solo miro a Cristo y me bastará Me inclino a Él y a su voluntad Me calma y no hay ansiedad Pruebas ya sé, de lo alto vendrán Como ama a sus hijos, los renovarán Confío en Él, siempre sabe mejor Si sufro, tendré más valor Me gocíjate bien, es justo y verdad Mi camino conoce, soy su propiedad Más me probará Más me probará Me limpiará A oro igual saldré A oro igual saldré A oro igual saldré A oro igual saldré Gracias.